Y si te quiero, para ustedes, con mucho cariño y respeto Siéntanse libres de cantar con el grupo Desde aquí te puedo ver Bonita, callada Y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella se también me olvidarás Y entonces ya no sé Ya no sé qué hacer Sin besarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y te adoro Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás Entonces tú te marcharás, me engañarás Y igual que ella se también me olvidarás Y entonces ya no sé Ya no sé qué hacer Sin besarte O ya no volverte a ver O ya no volverte a ver O ya no volverte a ver